Penterrán, muy agradecida por esta invitación. Estamos dispuestos a hacer este trote de ¿cuántos kilómetros es? 8 kilómetros. De 8 kilómetros y vamos... Ay, perdón. Estamos dispuestos a cumplir con los 8 kilómetros aquí partiendo del Parque del Amor. Gracias, Penterrán. Y así que estamos todos muy bien ubicados. Gracias. Gracias. Bueno, qué bueno verlos aquí. La buena vibra, por supuesto, está aquí con Penterrán TV. Y espero que todos disfrutemos este trote del amor y que, nada, que se formen algunas parejitas también aquí, ¿no? De hecho, es el momento, creo, oportuno. Así es. La buena vibra para todos. Listo. Gracias, Marilu. Un saludo especialmente a Willy y a todos los chicos de Penterrán TV. Que tengan un feliz Día de la Amistad y que sigan adelante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un gran reconocimiento a nuestros amigos de Penterrán, que organizan este evento por el Día de la Amistad. Que une, no solamente de la amistad, sino corredores, zapatillas, kilometraje. Y que es una renovación constante de esta gran fraternidad de running y de corredores a través de este gran grupo que es el Penterrán TV. Gracias. Bueno, un saludo para mi amigo Willy y para Penterrán TV por este trote de motivación, que son 10 kilómetros, ¿no, Willy? 8 kilómetros. 8 kilómetros, un pequeño trote, festejando el Día del Amor, que es el 14 del día martes. Y nada, a seguir practicando este deporte que es tan lindo que es el running y a seguir adelante. Hoy ya tenemos el trote del amor. Van a ser 8 kilómetros que ya hemos programado para toda la comunidad runner. Lo hacemos con la intención de unificar más lo que es este lindo deporte. Y de tal manera podamos difundir más lo que buscamos hacer, que es tener una estable vida sana, ¿no? Bueno, más que todo, esta carrera la hacemos para confraternizar con todos los grupos, conocernos, hacer más amigos. Muy aparte de correr, es crear una familia runner de amistad y correalidad, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por participar con nosotros en este segundo aniversario. Realmente el estar unidos en esta fecha tan especial para nosotros nos motiva más a continuar, a seguir creciendo como Grupo Pentarrant TV. Y es muy importante esta unión de personas que tienen un fin, no solamente el deporte, sino también el seguir motivándose a una cultura de salud física, de salud mental. Y qué más decirles, que sigan viniendo, asistan a nuestros entrenamientos, siempre los vamos a esperar con los brazos abiertos. Recuerda que Pentarrant TV, el único objetivo que tiene es que hagamos una linda familia, unidos en salud física y sobre todo también mental. Chicos, buenos días. Hoy día estamos muy contentos porque hoy día es un día muy diferente porque hacemos el trote de la amistad, del amor y la amistad. Estamos todos reunidos acá en el Parque del Amor y vemos que todos estamos metiéndole punche a todo. Así que si la cámara entra por acá se van a dar cuenta que estamos en todo el armado de todo. Y chicos, todos contentos y todos felices para ese trote, armando todo desde temprano. La gente está feliz realmente, vive el trote el día de hoy, somos Pentarrant TV y ahí estamos adelante para seguir con esto. Y nos ponemos felices hoy día porque también van a ver otros concursos, otros premios. Ya van a ver después del trote cuando vengan por acá y van a ver todas las novedades y las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias por estar hoy día presentes aquí y somos Pentarrant TV, martes y jueves en la noche en el Pentagonito Estacionamiento 2. ¡Chau! Buenos días para todos, un gusto de verlos, a toda la gente de Rani hoy día compartiendo un día de la amistad. Un trote organizado por Pentarrant TV y con Willy Chávez. Muchas gracias, los días para todos aquí compartiendo con los grupos que ahora veo diferentes. Y saludos para todos, ¿no? O sea, el grupo de entrenar con suión, corre por un sueño ahí en Rima Runner, que está más presente. Aquí en este momento que está muy frío el clima, pero seguro que nos ayudará bastante para el trote de hoy día. Y muchas gracias con todo, un buen día para todos. Bueno, espero que pasen un bonito trote, espero que pasen un bonito trote por el Día del Amor y de la Amistad y acá con la gente de Pentarrant TV que siempre hace las cosas bien. Bien, bien, este es por un día tan especial como es el Día del Amistad y del Amor. Y acá estamos unidos con la gente de Pentarrant TV, grandes amigos que iniciamos hace un tiempo atrás. Y les deseo lo mejor, el éxito, que sigan. Sobre todo por la juventud y por las personas que nos gusta esto, que tenemos pasión por correr. Y nada, es un estímulo y les deseo lo mejor, chicos. Vamos, Pentarrant, vamos para adelante. Bueno, chicos, buenos días. Ya terminando de trotar, estamos con el grupo de entrenando con suión, corro por un sueño. Y acá, pues, por el Día del Amistad y el Amor, estamos trotando a todos los amigos y todos compartiendo el Día del Amistad. Gracias.